Bueno, Martín, acá de visita a intrusos. Bueno, primero preguntarte cómo aconteció ayer lo que fue la segunda charla en tribunales por el tema Silvina Escudero. ¿Cómo está la situación? Bien, nada, no me gusta la situación, viste, de tribunales, de audiencias, de abogados, no me gusta nada. La de ayer fue muy fea porque fue bastante acalorada, con reclamos que quizás no tienen que ver con con el tema que estamos tratando ahí, tienen que ver más con lo que eran cosas de la pareja. Pero bueno, nada, es lo que me toca vivir, la verdad que no quería de ninguna manera y quiero terminar ya con esto de la justicia, me parece un papelón llevar esto a la justicia, me parece que es muy poca cosa para llevar a la justicia, hacer perder tiempo en esto, me da vergüenza y me pongo en el lugar de gente que realmente necesita que se atiendan sus casos y no me gusta yo tener que ocupar un lugar por esto, pero me llevaron ahí y no me queda otra. Yo, por mi parte, y el estudio de Durlando, estamos tratando de solucionarlo lo mejor posible y lo más pacíficamente posible y rápido, pero bueno, dependemos también de la otra parte. Y estos gritos y este momento de tensión, ¿cómo fue? Si podés contarnos algo, ¿qué fue? ¿Apenas te vio, reaccionó Silvina o vos también te cruzaste con ella? ¿Cómo fue el momento? A ella llegó como una energía muy arriba, que quizás la audiencia no estaba en ese momento, pero no puedo hablar de lo que sucedió ahí adentro por un tema de confidencialidad, ¿viste? Pero fue, sí, casi siempre en realidad, durante casi toda la audiencia. ¿El auto todavía está en tema de cuestión? ¿Este auto que hay entre ustedes dos? A mí no me interesa nada, no me interesa el auto, yo no quiero nada de ella. Quiero eliminar el tema de la justicia ya y basta, porque me parece que se puede solucionar las cosas de otra manera. Ella lo ve que va por este lugar y me tiene ahí y digo, yo quiero terminarlo, lo único que quiero es terminar esto, la parte de la justicia y después seguir, cada uno por su camino, ella creo que está en pareja, me gustaría que esté bien con alguien, pero si no soltás esto no vas a poder estar bien con nadie, entonces desde ahí me preocupa. Tanto vos como Burlando Toda Vos fueron con la intención ya ayer de terminar esta cuestión y no encontrar lo mismo en la otra parte? Exactamente, sí. ¿Fue así? Sí, ahora va a quedar todo en manos de los abogados directamente, ya sin mi figura, sin la de Silvina, se van a juntar entre ellos y vamos a ver si así se puede destrabar un poco más fácil. Yo confío plenamente en el estudio de Burlando, así que creo que vamos a poder llegar a un acuerdo. Sí, ¿y qué pensás que busca ella? Porque digamos, su situación sentimental ya terminó hace rato, ¿qué busca? ¿Un rédito económico ya? ¿Qué es lo que está buscando? No, rédito económico no, porque ella lo dijo siempre que no quería eso y no creo que pase por ahí. La verdad es que no sé, te juro, yo ayer un poco un chiste y un poco no salí diciendo que para mí ella me quiere seguir viendo, porque si no, no entiendo cómo seguimos y cómo estirábamos tanto y cómo nos seguimos metiendo en el tema de la justicia, no lo entiendo. Realmente no sé de lo que busca, quizás que yo no hable más, pero lo que no se da cuenta es que con todas estas audiencias y todo este tema judicial, sigue poniendo el tema en interés de los medios. Y yo hace un par de semanas que ya había dicho que me retiraba de los medios y todo y ya no aparecí más, me había ido realmente. Pues ya este tema es desgastante para todo, para la gente que nos ve todos los días hablando de lo mismo, para mí, para ella, digo, quiero pensar cosas buenas, pasar esta página de una vez y arrancar con otras cosas, tengo proyectos, tengo cosas que están copadas y quizás esto las detiene un poco. Perfecto, Martín, bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias.